Igual que en tierra suelta, la humedad penetra Así te metes tú, poquito a poco Podríamos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú, me vuelas sola al cielo Estoy unido a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Traguiste para mí cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, me vuelas sola al cielo Estoy unido a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Traguiste para mí cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, me vuelas sola al cielo Ya me haces falta tú, me vuelas sola al cielo Estoy unido a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Traguiste para mí cariño nuevo Ya me quedo Ya me quedo Ya me quedo Me quedo Agriente, todos van a ser